Este autogol del Yagostera le daba el ascenso al Racing a segunda división. La historia volvía a repetirse y 23 años después el equipo cántabro salía del infierno de la segunda B gracias a un gol en propia puerta de su rival en los últimos minutos del partido. Tuvimos que sufrir hasta el último minuto. Me parecía que estaba escrito así, que tenía que ser un año de sufrimiento y de una alegría desbordada. Con respecto a mis jugadores, que la vida recompensa extraordinariamente a aquellos que se comportan de manera extraordinaria. Y estos chavales lo hicieron. ¿Qué más da como haya sido el córner? Fue a gol. La afición tuvo un especial protagonismo en la jornada decisiva para el equipo cántabro. Animó sin descanso a sus jugadores a lo largo de todo el encuentro, llevándoles en volandas hacia la victoria. Al final, con el objetivo conseguido, dio rienda suelta a su júbilo y acabó celebrando el ascenso con los futbolistas sobre el terreno de juego. Más tarde, el reconocimiento a la plantilla racingista se trasladó a las calles de la ciudad y, en especial, a la plaza del ayuntamiento donde miles de seguidores vitorearon de nuevo al representativo. ¡Vamos! 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 Con más sufrimiento del deseado, pero se consiguió lo que todo el mundo esperaba. El Racing es equipo de segunda división. La afición tuvo un especial protagonismo animando sin cesar a unos jugadores que tanto han dado por este equipo. El sardinero estaba prácticamente lleno y estalló de júbilo al concluir el encuentro. Los jugadores lo celebraron sobre el césped. Paco Fernández fue manteado por sus jugadores y, finalmente, la afición invadió de forma pacífica el campo para celebrarlo con sus jugadores. Más tarde, el reconocimiento a la plantilla racinguista se trasladó a las calles de la ciudad y, en especial, a la plaza del ayuntamiento, donde miles de seguidores vitorearon a una plantilla que ha hecho historia. ¡Vamos! 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 El empuje racinguista fue patente desde los primeros minutos. Los chicos de Paco Fernández llegaban a las proximidades del meta visitante, pero la pólvora estaba mojada. La primera oportunidad llegó por medio de Francis. El lateral entró con todo a rematar, pero el balón salió desviado. Kone también pudo inaugurar el marcador, pero su testarazo no encontró portería. Tampoco a balón parado el racing era capaz de marcar. El lanzamiento de Soria lo atrapó el guardameta visitante. El momento más intenso fue con una caída de Kone en el área. El árbitro no señaló la pena máxima. La segunda mitad se inició con un remate al palo. Javi Soria cabeceó, pero Moragón tocó lo justo para que el esférico se estrellara en la escuadra. A cuenta gotas, pero el racing seguía generando peligro. Kone controló dentro del área, pero remató desviado. Pero la más clara fue esta, triple ocasión desaprovechada. Kone por dos veces y Miguelez en último intento. Pero no había manera. La diosa Fortuna no estaba vestida de verde y blanca. Sin embargo, como hace 23 años, todo cambió tras un córner. En el 91, Pedraza botó el esférico al primer palo y Pombo marcó en propia puerta. Ayer la colgó Durán y Seyarés marcó en su portería. La falta de puntería y la poca fortuna de los racingistas desapareció a dos minutos del final. Un año después, el racing vuelve a ser de segunda. El ascenso del racing ha sido un premio a la fidelidad de la afición. A pesar de la adversidad, el racingismo se ha mantenido vivo durante toda la temporada. Ayer, 21.000 personas animaron durante todo el encuentro a sus jugadores. El partido se ganó mucho antes de que empezara el encuentro. Recibimiento por todo lo alto a una plantilla que iba a escribir un gran capítulo en la historia del racing. Ya dentro del estadio, los ánimos alcanzaron el Zenit. Mientras tanto, Paco Fernández se mostraba más pensativo que nunca. Serio, concentrado, sabía lo que había en juego. Antes del inicio, sus jugadores demostraron lo que son un equipo sin fisuras. El balón empezó a rodar y el llagostera a lo suyo, a perder tiempo. Y en el 87 se consiguió el ascenso. Mister, emocionado. Bueno, sí, muy importante. Ver a la gente feliz, al equipo, a los jugadores, creo que lo merecen todo. El ambiente era mejor que incluso en UEFA. Y bueno, yo creo que se lo merecen y no lo merecemos. Ha sido un año muy complicado, en muchos sentidos, muchísimos. No os lo podéis hasta imaginar. La gente que ha estado ahí a muerte toda la temporada, que lo ha pasado muy mal y que no ha abandonado nunca. Y eso nos ha hecho, no ha abandonado a nosotros y ha sido impresionante. Recuerdo impresionante. ¡Vamos! La fiesta de los jugadores continuó en el autobús. La plantilla cántabra recibió el apoyo de todos los aficionados que estaban en el camino. Aunque eso sí, durante el proyecto hasta el ayuntamiento tuvieron un pequeño susto. En la plaza consistorial fueron recibidos como auténticos héroes. Miles de personas se han acercado a la plaza del ayuntamiento para vivir aquí con todos los jugadores del equipo recenguista en la ascenso a segunda división. El objetivo para el próximo año, todos muy optimistas, es regresar a la primera categoría del fútbol español. Hemos echado ya de aquí a toda la serra que había, los que nos estaban comiendo y ahora somos libres. Somos libres y vamos a ascender a primera. Porque nos lo merecemos, porque Santander merece un equipo de primera. Es una pasada. Es lo mejor que me ha podido pasar. Porque pensé que no íbamos a volver a subir la vida. Y es lo mejor, lo mejor. Ya dentro del ayuntamiento, la junta directiva se hizo una foto para el recuerdo. Un ascenso que da vida al Racing. Para mí, el más importante, porque el Racing iba a tener difícilmente viabilidad si no se conseguía esto. Con lo cual, esta pequeña posibilidad ahora sí que se hace realidad. Con los jugadores en el balcón se cerró una fiesta en la que Mamadú Cone tuvo mucho protagonismo. Todos queremos en el balcón.